Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de la enfermedad celíaca. Exactamente, muchas personas sufren esta alteración. Se manifiesta pues, realmente, como un padecimiento muy postrante. Imagínense. Sufren una alteración en las mucosas del intestino delgado. Le llamamos proximal, intestino delgado proximal. O sea, que es la parte más cercana al estómago. Ahí es donde se manifiesta la alteración. Les impide absorber y metabolizar el gluten de los alimentos. A eso se le llama enfermedad celíaca. Es impedimento para absorber y metabolizar el gluten de los alimentos. ¿Qué es el gluten? Es una proteína presente en algunos cereales. Como por ejemplo el trigo, la cebada, el centeno. Otros más, ¿no? Incluso a algunas personas también les afecta la avena. Ya que contiene una sustancia que se denomina liandina. Y que es la que causa este tipo de sufrimiento en los afectados. El problema, ¿saben qué es? Que este tipo de material digestivo, nutritivo, para muchos. Pues para estas personas, definitivamente les causa muchos efectos nocivos. Y está exactamente en muchos alimentos de consumo habitual. Es más, alimentos que son básicos para su dieta, pues, contiene gluten. Exactamente. Pues imagínense. Trigo. Pues se consume bastante, ¿no? En las pastas. En el pan. Galletas. Todo lo que tiene harina de trigo. Va con gluten. Sobre todo en la repostería se utiliza bastante el trigo. Porque tiene gluten. O sea, es ese material que si lo quitáramos del trigo, sería la parte pegajosa, ¿no? Aglutinante. Entonces, muchas personas, pues, consumen, sobre todo en el norte de nuestro país, tortillas de harina. Y, pues, se enferman. Porque, pues, es un problema genético. Mayormente genético. El 1% de la población tiene este problema. O sea, de cada 100, una persona padece de la enfermedad celíaca. Y muchas de las veces no lo sabe. ¿Sí? No le han orientado, no le han dicho. Entonces, pues, tiene continuos problemas desde que está pequeño. Porque, pues, ahí es donde se detecta mayormente. Aunque a veces, más bien, recrudecen los síntomas ya en la etapa adulta. En los niños suele presentarse como diarrea crónica, lo que llamamos síndrome de mala absorción, vómitos reiterados, una marcada distensión abdominal. Les falta masa muscular. Tienen pérdida de peso. Hay retraso en su crecimiento. O sea, notamos en ellos una escasa estatura. Su cabello, su piel, pues, están secos. Hay una descalcificación, una inapetencia también. Generalmente los niños que tienen este padecimiento, pues, también presentan mal carácter. Son muy irritables. Tienen alteraciones en el esmalte dental. Se les nota ahí, ¿no?, que les falta nutrición. Incluso tienen hiperactividad. ¿Y es? Por este tipo de padecimiento que también se le llama celiaquía. Esos son los síntomas, principalmente en los menores. Aunque, pues, también en los adolescentes. Ahorita decimos qué tipo de manifestaciones se presentan. También en la gente adulta. Pero bueno, entonces, pues, que quede claro, ¿no? Se debe a algunos cereales, o sea, a algunos granos, ¿no? Algunas semillas. Porque a veces entendemos como cereal lo que viene en cajas, ¿no? Y que aparte, pues, de que es un material que muchas de las veces es un compuesto de varios cereales, o sea, varias semillas. Y que, pues, está peor, ¿no? Daña más. Sobre todo el trigo. No es parte de nuestra cultura, es el problema, ¿eh? Tiene que ver con eso, con nuestra genética. Somos hijos del maíz, por supuesto. Todo lo que consumimos y que es más grato y que nunca nos hace daño, pues, es lo hecho de maíz. Pero con la conquista, pues, llega el trigo. Y, pues, se coloca nuestra cultura. Y es así como, pues, consumimos mucho trigo, pero, pues, muchos también no lo toleran definitivamente. Eso hace daño. Nada más que viene como disfrazado, digamos. Porque viene en la sopa, en el pan, en las galletas, en algunas tortillas. O bien, dice, de harina o bien en la mezcla. Porque se aprovecha de estos granos su plasticidad. O sea, que no se quiebre. Pues, a las tortillas de harina, cuando las probamos, las comemos con algo. Pues, sí. No se quiebran. Tiene ese como, esa plasticidad le llamamos. Es el gluten. Es el gluten, exactamente. Y, pues, es lo que la gente, con este tipo de padecimiento, se le quie, pues, no. No lo tolera. Por ejemplo, los adolescentes. Pues, presentan dolor abdominal. Incluso falta de ánimo. Un rechazo a la actividad deportiva. No le gustan los deportes. En las mujercitas, pues, retraso en el ciclo menstrual. Hay un retraso puberal. También padecen de estreñimiento. Aftas recurrentes. Anemia ferropénica, imagínese. Cefalea, dolor de cabeza. Baja estatura. Esto es respecto a la alcanzada de los... Bueno, cuando van al mismo salón de clases. Ahí se nota la diferencia, ¿no? Son más bajitas de estatura. Eso es en los adolescentes. Ya vimos cómo se sigue generando ese tipo de rechazo, ese tipo de alimento. Pues, sí. No hay nada que hacer, ¿no? Tiene que dejarse de consumir. Y empezar a... A reparar los estratos que ha causado, ¿no? Generalmente, estas personas cursan... Con una inflamación intestinal muy severa. Colón irritable. O sea, por eso les da diarrea. Les da estreñimiento. Colón nervioso. Porque son irritables las personas. Se deprimen con facilidad. Esto es muy importante... Pues, saberlo, ¿no? Porque a veces no entendemos al paciente a plenitud. Y es bueno... Pues, asociar... Lo que le está pasando. Aunque sea para el sistema nervioso... Que no parezca congruente. Realmente sí tiene congruencia. Las personas con celiaquía... Pues, son más deprimidas que a la población en general. A pesar de que ya tengan la dieta, ¿eh? Porque... Algunas personas ya saben que eso... No les favorece. Y lo que hacen es... Seleccionar su dieta. Aún así se deprimen, ¿eh? Por eso hay que utilizar recursos para... Reanimarlos, para motivarlos, para... Favorecer... Que estén más estimulados. Más contentos. Porque sí, estas personas registran... Los índices más altos de estrés, depresión. También tienen problemas en torno a su imagen. A su imagen corporal. No están a gusto con su peso. No están a gusto con su figura. Bueno, eso es en comparación con la población en general. Y es bueno saberlo, ¿no? Ahora, ¿por qué se deprimen más? Quizás usted se pregunte. Bueno, es que la mala absorción de nutrientes, que es el problema principal, puede alterar la capacidad del organismo de generar los neurotransmisores que regulan el estado de ánimo. Se altera la capacidad de los neurotransmisores, estos que regulan el buen estado de ánimo. Pues sí, como que se apagan, ¿no? Por eso la persona, pues ya en edad adulta, si no lo ha atendido aún, vean lo que puede suceder. Es una sentencia, estoy platicando. La persona con celiaquía, esta enfermedad celíaca que también sí se llama, está vinculada con osteoporosis. No hay absorción. Con fracturas. Pues sí, están más frágiles los huesos. Artritis, se inflaman las articulaciones. Y les decía yo, diarrea y estreñimiento. Un tiempo con diarrea, un tiempo con estreñimiento, otro tiempo con diarrea, nuevamente y así, sin parar, pues la persona. Pues más adelante, acuérdense que hay que atender todo tipo de inflamación en etapas tempranas, porque después puede aparecer una neoplasia. O sea, en este caso puede aparecer, pues de luego, ojalá y no, por supuesto. Pero puede aparecer un cáncer digestivo. Así que vale la pena aplicarse y resolver. Y sí, realmente lo que hay que hacer es dejar de consumir esos alimentos y ahora sí, atender el sistema digestivo, que queda muy trastocado, definitivamente queda lacerado, lastimado y necesita un muy buen tratamiento. Porque hay desnutrición, como no hay absorción, pues la persona no tiene nutrientes, no le llegan a sus células. Hay abortos espontáneos. No es fértil la persona, tiene impotencia, parte es infértil, pérdida de peso, igual anemia. Se le cae el pelo. Puede llegar a padecer una menopausia precoz. La persona anda con astenia, o sea, sin ganas de hacer nada. Incluso, si no se atiende, puede llegar a padecer epilepsia. Imagínese. Si hay solución, claro. Ahora, cuando llegan a tener hijos, pues son con bajo peso. Lo cual, pues sí afecta, ¿no? Porque hay que estar los atendiendo más, porque se enferman más seguido. Bueno, pues esa es la situación, ¿no? Ah, también en la piel. Se ve, desde luego, la afectación, porque pues no estamos bien nutridos. Acuérdense que es el problema principal de la celiaquía. Pues de que la vellosidad intestinal se atrofia, entonces no absorbe. O sea, no tenemos. Si tenemos celiaquía, pues imagínense, esta vellosidad intestinal que se encarga de ir absorbiendo nutrientes, pues al no estar, estamos presentando desnutrición, por consecuencia. Entonces, veamos qué estrategia vamos a seguir. Sobre todo que eliminada de nuestra dieta, si es que somos personas clasificadas entre las celíacas, pues no. No come nada que tenga gluten. Y luego la reparación, ¿no? De lo que ya quedó trastocado. Hay que tonificar. Aquí es muy importante, ¿no? Para buscar la recuperación de las vellosidades intestinales y para que no estén tan inflamadas las mucosas, nosotros utilizamos un tónico para fortalecer el sistema digestivo. Desde luego que tenemos que utilizar plantas nutritivas. De una vez, ¿no? Plantas que contienen vitaminas y minerales que nos hacen falta. También hay que energizarnos porque andamos con astenia, ¿verdad? O sea que la persona no tiene ganas de hacer nada. Hay que aumentar un poco el peso, sobre todo la masa muscular. Hay que utilizar plantas que se llaman estimulantes, que nos reaniman. Nos sentimos mejor, más a gusto, más contentos. Ahí está la fórmula. Esta es la estrategia. Ahora hay que buscar las plantas que nos van a funcionar adecuadamente. No es complicado. Tenemos una gran riqueza en plantas medicinales y un conocimiento bastante amplio heredado de nuestros ancestros. Entonces podemos aplicar. Y entonces hay esta situación que a veces pues la persona ya se desespera, ¿no? Por eso es que se deprime. Porque dice uno, bueno, ¿cómo? Me pasa esto a mí. Ahora tengo que cuidarme, tengo que privarme de muchas comidas o postres o demás. Pero bueno, con una buena fórmula uno se siente bastante bien, fortalecido, nutrido. Porque las plantas tienen lo que necesitamos. De ahí se toman las vitaminas. El cuerpo no las produce. Algunos minerales también. Tenemos que consumirlos directamente a través de un vegetal. Entonces, estamos en sintonía. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, pues estamos platicando acerca de cómo atender un tubo digestivo que necesita absorber nutrientes. Porque pues ya tiene atrofia de las vellosidades, de las mucosas, ya está ulcerado, ya duele, ¿no? Y pues ya tiene tiempo que no lo resolvemos. Entonces necesitamos definitivamente, primero, tener el conocimiento de que algunas semillas tienen gluten. Al 99% de las personas, pues igual no pasa nada. Pero en el 1%, uno de cada 100%, pues sí, ¿no? Ya vimos qué le pasa, ¿no? Tiene molestias, tiene dolores, tiene desnutrición. Le faltan minerales, le faltan vitaminas a su cuerpo porque no llegan a las células. Entonces, pues hay que nuevamente retomar la buena nutrición. Pero con esta alteración hay que resolver primero que los medias estén disponibles, que estén listos, ¿no? Entonces utilizamos algunas plantas, pues que recubren, que protegen, para que ya no se siga dañando, ¿no? El intestino, no se siga agrediendo. Utilizamos musílagos primero que nada, ¿verdad? Dentro de las estrategias es importante, pues, anotar que hay algunas que producen un gel, así le llamamos, ¿no? Como una babita, protectora. Y esas plantas, pues, lo que hacen es recubrir el intestino, para que no se siga agrediendo, irritando, cualquier cosa, ¿no? Como que lo tapizan, y es refrescante, ¿no? Es restaurador también, y se llaman musílagos. Bueno, plantas que lo tienen, pues son muy apreciadas, para la gente que está muy agredida de su sistema digestivo, incluso de vías respiratorias. Aunque no toman contacto, pero favorecen bastante. En el caso del tubo digestivo, pues, sí, toman contacto y recubren. Y por otras vías, para lo que son las vías respiratorias, que están irritadas, pues, tomamos vaporizaciones, para que llegue ahí y proteja. Bueno, revisemos al punto. Vamos a utilizar plantas musílaginosas. Una de ellas es el acitrón de uña. Muy importante, ¿no? El acitrón de uña. Porque con esta propiedad, pues, va a proteger. Pero además es nutritiva. Entonces, si es nutritiva, pues, necesitamos este tipo de plantas. Mineraliza. Y ese energetizante tiene las cualidades que necesitamos, las acciones terapéuticas que requerimos, para favorecer la solución, ¿no? Que andamos buscando. Entonces, pues, nos va a proteger. Y al mismo tiempo, pues, ya estamos nutriendo. Eso es muy importante, ¿no? Que al mismo tiempo que estamos resolviendo una alteración, de una vez, estemos agregando los faltantes nutritivos que nos hacen falta, para que la solución sea completa. Y es así como vienen las soluciones, ¿no? Vamos a tonificar, para que la digestión ya se corrija, ¿no? Ya no haya presión intradominal, cólicos, dolores, molestias, desnutrición, ¿no? Anemia, ¿no? Pues, ya estamos al punto. Estamos realizando, pues, las correcciones necesarias. Vamos a utilizar más plantas, claro. Por supuesto. Necesitamos darle confort al sistema digestivo. Una vez que se regulan las funciones, nos sentimos mejor. Ya se nos quita el fastidio, el cansancio, el mal humor, la astenia, ¿ya? Se va corrigiendo porque nos vamos sintiendo más fortalecidos. Más contentos, ¿no? Porque si no, la persona, pues, sí, de que está constantemente con las molestias, pues, llega el momento en que se cansa, se fastidia, dice. Ya no aguanto, ¿no? Ya me harté. Bueno, no se desesperen. Aquí están las soluciones. Siempre han estado aquí, en lo que son los vegetales medicinales. Entonces, pues, se llama citrón de uña. Y ya vimos algunas de sus cualidades. Tiene muchos usos, ¿no? Porque no solamente vamos a encontrar este beneficio, sino que vamos a encontrar también usos etnomedicinales, porque, pues, viene de larga tradición. Entonces, también se utiliza para los riñones, ¿no? Para refrescarlos. Porque también se irrita, ¿no? En el área renal. Luego la persona está orinando con dificultad, con ardor, con quemazón, con molestia, ¿no? Incluso con cálculos. ¿Qué utilizamos para este tipo de soluciones que andamos buscando? A citrón de uña. Podemos combinarlo con nuestras plantas y, entonces, tenemos un tratamiento adecuado a lo que padecemos. A eso se le llama fórmula magistral cuando es un traje a la medida. Cuando nosotros encuadramos en los síntomas y signos que la persona presenta y para los cuales ya se hizo una solución. Y resulta bastante bien. Tiene flavonoides. O sea, de ahí, los antiguos obtenían un tinte amarillo. Bueno, para pintar sus prendas. Hoy sabemos que esos tintes de los vegetales, o sea, orgánicos, son antioxidantes, los van a proteger. Son antitumorales. Son importantes porque al ser antioxidantes, pues, nos estamos alejando de las neoplasias. Nos estamos alejando de alguna insuficiencia orgánica porque van a favorecer que no haya ese tipo de abultamientos, de tumoraciones, de cáncer, porque exactamente, están eliminando, desactivando radicales libres. Ahí es una ventaja increíble. Sí, antes lo comíamos, ¿no? Se hacía una harina, ¿no? Y se hacían unas como galletas en la antigüedad, ¿no? Entonces, pues, lo que se hacía con este acitrón, que a veces se cocía y se le agregaba dulce, miel, por eso se llama acitrón, ¿verdad? Es una abisnaga. Entonces, pues, esta abisnaga se cultiva, se va favoreciendo su existencia, su propagación a través de humas. A veces insisto mucho en eso, que es, este, todo autorizado, ¿no? Por las autoridades que cuidan que los vegetales, pues, se conserven, ¿verdad? Algunas plantas protegidas, pues, se cultivan en humas. Y ahí, exactamente, se obtiene la gran ventaja de que además las cultivan con los beneficios de un cultivo orgánico. Les decía yo, se llama acitrón. Quizás muchos escuchamos de la acitrón. Cuando le agregaban dulce, pues, se utilizaba para platillos o para golosina. O bien, se hacía harina y se hacían como galletitas, como tortillas. Es parte de una gastronomía prehispánica. Muy respetable, ¿no? Muy nutritiva, porque si es que logramos tantos alcances en astronomía, en ingeniería, bueno, en tantas cosas como matemáticos, se debe a que éramos lo que comíamos. Y lo que comíamos era realmente, hasta la fecha, bastante nutritivo, bastante admirado. y lo mejor, la dieta prehispánica. Siempre destaca que gracias a esa dieta prehispánica éramos sorprendentes. Bueno, seguimos siéndolo, pero ahorita andamos un poco aletargados por la cuestión de que se nos viene la complicación de la vida urbana, de la vida moderna, contemporánea. Sin embargo, hay el material. En cualquier momento aflora. Bueno, vamos a escuchar a Rubén, Maestro Rubén, tiene comentarios muy importantes en base a su experiencia acerca del uso de esta planta. Adelante Maestro, te escuchamos. Claro que sí Maestro, gracias por la invitación y vamos a comenzar con el acitrón de uña. Así se llama por su aspecto. Es una planta que tiene espinas en forma de uñas de color rojizo, uñas largas. Así asemeja a estas espinas. De ahí el nombre que le viene de acitrón de uña. El acitrón de uña es una planta medicinal de origen americano que se ha aprovechado desde tiempos ancestrales para romper las piedras y expulsar las arenillas de los riñones. También limpia los sedimentos que se llegan a formar en los riñones, la suciedad que se llega a pegar en los conductos renales. La limpia perfectamente esta maravilla de planta que se llama acitrón de uña. Además, limpia y lava los conductos renales, los deja limpiecitos. Por otro lado, el acitrón de uña es una planta medicinal muy socorrida para corregir infecciones en los riñones. Asimismo, los refresca perfectamente. El acitrón de uña desaloja el calor excesivo que se presenta en los riñones, el calor excesivo que se presenta en la vejiga, calor que es producido principalmente por gérmenes que producen mucho fermento en los riñones, que producen mucho fermento en el área de la vejiga. El acitrón de uña maravillosa ayuda herbolaria para vigorizar los riñones. El acitrón de uña es empleado en la medicina tradicional para atender la dificultad al orinar. La persona orina de achorrito, achorrito. El paciente refiere sentir ganas de orinar a cada rato, salen gotitas y con mucho dolor. El acitrón de uña alivia el dolor, alivia también el ardor que se presenta en la espalda baja, en la zona de los riñones, rápidamente. El acitrón de uña combate con gran éxito la hinchazón de los pies, la hinchazón que se presenta en las manos, la hinchazón que se presenta en el cuerpo, que se puede confundir con la obesidad. Mucha gente piensa, bueno es que estoy con mucho sobrepeso, pero realmente lo que está sucediendo es que están muy hinchados, están reteniendo muchos líquidos. El acitrón de uña elimina esa retención de líquidos que se presenta en el cuerpo, activando la función de los riñones, activando la función renal. El acitrón de uña da mucha fuerza a los riñones, el acitrón de uña tiene poderosas propiedades nutritivas, ideal para aquella persona que está muy desmejorada, aquella persona que está muy enflaquecida, la persona que presenta un rostro muy pálido, aquí puede aprovechar con gran éxito esta maravilla de planta que da mucha nutrición, nos aporta vitaminas, nos aporta minerales, nos aporta proteínas, es una planta que en herbolaria se le conoce como una planta tónica y una planta vigorizante. Por otro lado, el acitrón de uña también calma el cólico que se presenta renal, ese cólico que es muy intenso, un dolor que va y viene, que incluso la persona llega a presentar fiebre, hay que hacer uso de este maravilloso cactus que es el acitrón de uña para atender también los gases intestinales, asienta muy bien la digestión y atiende la digestión lenta, pesada, perezosa, ya que aumenta el movimiento intestinal, también se puede ocupar para la persona que le falta ánimo, le falta energía, le falta fuerza, potencia muy bien al cuerpo, lo pueden utilizar también las personas que quieren incrementar sus aptitudes mentales, pero también sus actitudes, sus aptitudes sexuales. Calma los ataques de asma, tiene una cualidad que en herbolaria se dice que es un broncodilatador, ya que abre los bronquios para que pueda entrar el aire y así evitar lo que el paciente refiere como una sensación de ahogo, la persona que al subir una escalera siente que le falta el aire, siente que no puede respirar, aquí la solución natural a través de la citrón de uña, adelante maestro. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando de cómo recuperar la función digestiva eficiente y bueno, pues hay que nuevamente atender las afectaciones que se generaron porque estábamos consumiendo semillas con gluten, ¿verdad? No damos cuenta, ya nos damos cuenta, bueno, pues ahora hay que suspenderlo, hay que cambiar la dieta, hay que comer otras cosas, bastantes cosas, no hay problema, pero bueno, también es importante mejorar la función digestiva para que entonces nuevamente se recupere, ¿no? la absorción y lleguen ya vitaminas y minerales directamente se fortalezcan. Bien, no se lo olvide proporcionar un correo para que le envíen a ese correo la fórmula que está solicitando, si así lo hace. Pues nuestra fórmula la colocamos nosotros, o sea, por nuestro lado, directamente a nuestra persona para que ahí usted disponga de hecho, o bien pueda reenviar a un amigo, un cercano, un familiar, o bien adquiera su fórmula para que se la lleven a su domicilio sin cargo extra, lo cuesta más, cualquier parte de la república usted pide su fórmula y se la envían sin costo de flete. Bien, entonces también podemos comunicarnos, ah, la página, ¿verdad? La dirección, se me está olvidando, anótela, es www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx Bien, puede comunicarse asimismo por Twitter arroba la voz que un bajo del ángel o puede comunicarse también por Facebook el ángel de tu salud México. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienden en Ixtapalapa la dirección es tienda autorizada calle Enrique Corona número 14 casi esquina con avenida Hermite Ixtapalapa a pocos pasos y espaldas de la estación del metro estación Ixtapalapa las tensiones de lunes a sábado el teléfono para informes 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 Centro de Asesoría Herbularia en Pachuca Hidalgo calle Boulevard Rojo Gómez número 111 colonia de Cuezco primer piso a cuadra y media de la terminal de autobuses entre los primeros semáforos entre la gasolinera el teléfono notamos 771 719 97 90 771 719 97 90 tienda de reciente apertura Ciudad de México Centro Histórico calle 5 de Febrero número 48 casi esquina con mesones a una cuadra de la farmacia París el teléfono 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 en el Tzahualcóyotl Estado de México tienda autorizada dirección avenida Adolfo López Mateos número 379 primer piso local 3 colonia Evolución a cuadra y media de la granulita del Coyote con dirección al Mexibus junto a la lavandería Aquamatic teléfono 55 17 10 54 75 55 17 10 75 la atención es de lunes a sábado de 9 a 7 viene en Zumpango también tienda autorizada Plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan en calle Mina en José María Morelos frente al palacio municipal cruzando el parque junto a la parroquia de la purísima Concepción anotamos el teléfono para informes 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 en Circunvalación Ciudad de México tiene autorizada en la Merced avenida Anillo de Circunvalación número 1016 letra A colonia Merced Valbuena entre Juan Cuamatzin y Adolfo Gurrión a cuadra y media de la estación del metro estación Merced número 3 para informes 55 55 52 08 97 55 55 52 08 97 bien vamos a prepararnos para elaborar nuestra formulación con mucho gusto es para recuperar la función digestiva cuando pues ya se perdió ¿no? se alteró está causando dificultades entonces pues hacemos una fórmula claro dejamos de consumir gluten y pues acuérdense que está en las semillas de trigo cebada centeno principalmente a veces avena también bueno pues nada más evitando esos alimentos y fortaleciendo ya el sistema digestivo para que funcione de buena manera correcto entonces enfermedad celíaca es impedimento para absorber y metabolizar el gluten de los alimentos las velocidades intestinales pues se van a atrofiar va a aparecer osteoporosis fracturas también ojalá no claro artritis diarrea estreñimiento desnutrición bueno falta de libido infertilidad pérdida de peso anemia ferropénica o sea nos falta hierro se cae el cabello el colon está muy irritable puede aparecer una menopausia precoz astenia depresión bueno eso hay que atender ¿no? entonces pues vamos a hacer la fórmula de una buena vez bueno entonces comenzamos con las plantas que vamos a ocupar acitrón de uña brami chuchu pastle lentejilla té verde cachalogual nuevamente acitrón de uña brami chuchu pastle lentejilla té verde cachalogual desclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor tómalo como agua de uso bueno ahora las cápsulas o suplementos que vamos a utilizar orégano de monte bromelina con papaina gaba con betacaroteno y solucina con jantiax nuevamente orégano de monte bromelina con papaina gaba con betacaroteno y solucina con jantiax de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una y se toman antes de cada alimento ahora el suplemento adicional coadyuvante de la fórmula o sea que apoya la fórmula o bien se puede tomar solo para fortalecer sistema inmune sistema digestivo sistema respiratorio para que esté bien resistente bien fuerte para que nos proteja adecuadamente nos defienda el sistema inmune contra pues microbios oportunistas ¿no? bien entonces elixir de calcio de coral ortiga y vitamina D3 calcio de coral ortiga y vitamina D3 elixir su clave 18-11 clave 18-11 no se lo olvide vamos a tomar un vasito dosificador a levantarnos otro vasito dosificador antes de acostarnos dos veces al día vasito dosificador uno a levantarnos otro antes de acostarnos diariamente ya nos quedó bien la fórmula está completa vamos a la corte regresamos bien continuamos damos fórmulas cerevales a las personas que nos están llamando vía telefónica comenzamos a elaborarlas iniciamos buenos días ¿con quién hablo? con la señora Gladys Hernández Cruz bien a tus órdenes ¿en qué te ayudo? muchas gracias por contestarme aquí estamos listos mis padecimientos son estos soy diabética mi glucosa siempre está alta presión descontrolada triglicéridos altos colitis gastritis colesterol alto también sufro estreñimiento crónico no puedo hacer del baño hago tan duro que me ayudo con una bolsa se hacen bolas grandes que no pueden salir pero de ahí se forman bolitas como si fueran bolitas de que hacen los borregos hago mucha fuerza y el estreñimiento me sigue y sigo en lo mismo bueno vamos a atenderlo directamente tengo tiroides tengo dolor de espalda y ardor se me pasa al pecho tengo neuropatía diabética palpitaciones en el corazón muy fuerte por ratos en el día hígado graso muy mala circulación carnosidad en ambos ojos más en el lado izquierdo vista nublada caída mucho caída de pelo se me olvidan las cosas manchas en los brazos como paño resequedad vaginal hay noches que no puedo dormir esos son mis padecimientos doctor me pongo en los brazos de Dios y en usted que usted me ha ayudado mucho si te ayudo no te preocupes bueno y este que edad tiene recuérdame 60 años mi estatura es de 1.47 peso 47 kilos bueno hago la fórmula entonces utilizamos lo siguiendo utilizamos te zapoteco tlacopatli árbol de fuego caña fístula te náhuatl escamonea mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor hay que tomarlas como agua de uso ahora vamos a suplementos buscamos los adecuados claro azíbar esa sería la primer cápsula entonces azíbar bueno foti luego epilobio necesitamos otra más tenemos golden seal ya tengo todas las fórmulas bueno todas las cápsulas en este caso azíbar foti epilobio golden seal de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento medio gusto entenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo hola buenos días doctor buenos días a tus órdenes con quien hablo habla armando solís cruz a tus órdenes dime en que te ayudo hiperplasia prostática de evolución de 10 años si y no me he querido poder y me he tratado con productos naturistas yo tengo problemas de impotencia sexual y misiones débiles en la noche sobre todo si y este tengo mala digestión seguido me descompongo el estómago sin razón y como en casa problemas de si que más de hígado del lado de derecho siento como se ha inflamado se ve más 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 abutado el abdomen que más tengo sabor a cobre bueno siento mucho el sabor de la boca si que más si muy depresivo muy impulsivo y igual rodillas también me duelen bueno que otra cosa bueno que otra cosa si te escucho es eso de la hipoplasia y tengo impotencia y ya ahorita a mí hice un estudio y salí con el antígeno alto y tengo seguro y fue a ver si me programan para operación pero por lo de la pandemia se ha retrasado todo si bueno vamos a ver la fórmula entonces nos aplicamos bien anotamos lo siguiente entonces utilizamos tetaraumara utilizamos también costomate utilizamos apanicua raíz de indio utilizamos también nim salvia de bolita ahora si fue lo siguiente tetaraumara costomate apanicua raíz de indio nim salvia de bolita mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora vamos a utilizar suplementos utilizamos hipérico maclari con asparagina ortiga con vitamina D3 arginina con zinc fue lo siguiente hipérico maclari con asparagina ortiga con vitamina D3 arginina con zinc de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento medio gusto atenderte bien estuvimos platicando acerca del padecimiento pues que tiene que ver con lo que no consiente nuestro estómago verdad en este caso pues este padecimiento en donde uno se inflama por comer semillas que contienen gluten 1% de la población pero pues si es bastante utilizamos como planta de gel acitrón de uña nos explicaron pues las propiedades tan interesantes que tiene el acitrón de uña propiedades nutritivas se utiliza mucho como diurético para limpiar bien las vías urinarias para la prevención de piedras o bien cuando ya están para sacarlas para quebrantarlas para arrojarlas también es excelente bien ya nos vamos muchas gracias por su atención gracias por su compañía maestro Rubén muchas gracias por su participación gracias profesor y bien nos despedimos con una frase de carlo magno una reflexión más bien ¿cuál es el sueño de los que están despiertos? la esperanza hasta luego que está muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación y y por su parte o